Voy a empezar a grabar para que se empiece a grabar. Bien. Vamos a ver quién más falta. Tengo conectado a, conmigo somos siete, ocho. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Conmigo somos ocho. Falta, no sé quiénes falten todavía. ¿O cuántos son? ¿Son ocho? Once, creo. Como once. Bueno, faltan algunos. Bien. Bueno, vamos a ponerlos por acá para que no... Es que después, como tengo dos monitores, en uno se me pierde. O sea, no alcanzo a ver dónde quedan los demás. Pero bueno, vamos a empezar. Vean, nos vamos a dirigir, o sea, ahorita que vayan a revisar el video, vamos a dirigir nuevamente a la página de Tinkercad.com. Vamos a irnos a crear un nuevo circuito. Lo vamos a hacer aquí desde cero para que vean ustedes que no... Para que vean que no es complicado. Bueno, te acuerdas de que estamos en la sección de circuits, ¿sale? Circuits. No se viene a meter en diseños 3D, ni en bloques de código, ni elecciones. Estamos en circuitos. Dentro del circuito vamos a meter aquí donde dice crear nuevos circuitos, ¿sale? Vamos a crear nuestro nuevo circuito. Y partiendo de ese circuito, pues vamos a realizar ya nuestras prácticas, ¿no? Aquí tenemos nuestra, digamos, nuestra hoja de trabajo, donde podemos ir colocando cada uno de los componentes. Entonces, en este caso vamos a hacer una práctica. Vean, la práctica que vamos a hacer es utilizar de alguna forma un pulsador, de tal manera que cuando nosotros sostengamos el pulsador, el LED se encienda. Y cuando nosotros dejemos de presionar ese pulsador, pues el LED se apague. Es lo que vamos a hacer, ¿sale? Pero lo vamos a hacer con códigos de programación para que no tengamos ningún detalle de ello, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar y voy a agarrar. Lo primero que voy a hacer es agarrar mi tarjeta Arduino. La voy a colocar por acá. La voy a hacer un poco pequeña para que vean ustedes. Y voy a colocar mi protoboard acá arribita. Aquí está. Voy a jalar tantito el protoboard hacia abajo. Jalo tantito por acá mi tarjeta. Ok, ya tengo aquí la tarjeta, ya tengo el Arduino. Y lo primero que voy a hacer, niños, va a ser lo siguiente. Vamos a poner aquí. Buenas. Buenas, buenas, buenas. No está bien, no está bien. Ok, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vean, voy a sacar de aquí, de esta parte de acá del Arduino. Voy a alimentar con 5 volts cada una de las terminales de la tarjeta. Entonces, hagan de cuenta que voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar aquí y voy a meter 5 volts por acá. ¿Sale? Estos 5 volts que voy a colocar de acá, lo voy a poner de color rojo porque estamos hablando de que se trata de una señal. Está saliendo de la tarjeta Arduino. Ojo, si yo acerco la tarjeta Arduino y me voy a los lados de acá, van a ver ustedes que hay uno que dice IORef. Hay otro que dice RESET, 3.3 volts, 5 volts, GND que significa tierra, GND que significa tierra. O sea, tenemos dos tierras. Tenemos voltaje de entrada, o sea, V mayúscula IN, voltaje de entrada. Tenemos A0, A1, A2, A3, A4, A5. ¿Sale? ¿Qué significa esto de A1, A2, A3, A4? Bueno, significa que esta tarjeta Arduino, este modelo que está acá, solamente permite 5 entradas analógicas. O sea, estos que están acá, nunca los vamos a agarrar para sacar un cable. Al contrario, va a servir para meter cables. ¿Sale? Las entradas analógicas nos van a servir justamente para eso. ¿Qué es una entrada, por ejemplo, analógica? Vean. Por ejemplo, si yo tuviera, imaginemos que estuviéramos todos los ruidos que estuviéramos haciendo en una mesa. Por ejemplo, los golpeteos que estuviéramos haciendo. O por ejemplo, ahorita que ven ustedes aquí en mi video y empezara yo a golpear micrófono. Cada uno de esos golpes que yo le doy al micrófono son señales que están enviando. ¿Sale? Esas señales que se envían de vibración, yo las podría meter en cualquiera de estos pines que están acá. Y la tarjeta leería esos como entrada analógica. ¿Sale? Por eso era muy importante cuando el ciclo pasado yo les decía. Que buscaran la diferencia entre una entrada analógica y una entrada digital. O salida digital. O salida analógica. O la diferencia entre las señales analógicas y las señales digitales. ¿Sale? Bueno. Entonces una vez que tenemos 5 volts por acá, tenemos que sacar también una tierra. Esa tierra la podemos sacar de cualquier lado. Ya sea de aquí o de acá. Yo voy a sacarla de este lado. Voy a poner este cable por acá. Y este cable por acá. ¿Sale? Entonces le ponemos color negro para saber que se trata de una tierra. ¿Sale? Ahí tenemos rojo y negro. ¿Ok? Bueno, voy a irme tantito hacia este lado. Y como aquí tengo el lado positivo y aquí tengo el lado negativo que es de color negro. O sea, el rojo y el negro. Voy a tratar de que el cable positivo también se vaya al otro extremo. ¿Ok? Ahí está. Lo estamos mandando también al otro extremo. Vamos a dejar simétrico aquí. Vamos a ponerle de color negro. Y vamos a hacer lo mismo con el color negro. Entonces venimos para acá. Venimos para acá. Y venimos para acá. Le ponemos color negro. Ahí está. ¿Qué estamos haciendo aquí? Que todo lo que está pasando en esta línea positiva y la línea negativa se corra al otro extremo de la protoboard. ¿Sale? Está haciendo lo mismo, pero del otro extremo. Eso es lo que está pasando. O sea, que no solamente queden los 5 volts en una línea positiva, sino que también transcurra la otra línea. Así es. Así es. Perfectamente. Estamos... A eso que se está haciendo acá se le llama puentear. ¿Ok? Estoy puenteando. ¿Sale? Puenteando. Bueno, como ya puenteé aquí los 5 volts. A este lado también. Quiere decir ahora que todo ya está energizado. O sea, hay 5 volts en la tarjeta. La tarjeta siempre nos va a dar 5 volts. Cuando nosotros conectamos el USB en la computadora para conectar la tarjeta Arduino, esa tarjeta ya lleva 5 volts adentro, que los podemos utilizar. ¿Sale? Esos 5 volts los podemos utilizar. Y también podemos sacar, vean, 3.3 volts. O sea, podemos sacar 5 volts y 3.3 ¿De dónde? De la tarjeta. O sea, en vez de utilizar, por ejemplo, una batería, estamos usando el voltaje de la tarjeta. ¿Ok? ¿Sale? Espero que quede claro esa parte. Bueno. Ahora, ya tengo alimentado aquí mi tarjeta. Por lo tanto, cualquier cosa que pueda conectar una resistencia y un LED, configurando la programación en la tarjeta, se va a encender. Ok. Bien. Ahora, una vez que coloco esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar una resistencia y la voy a colocar aquí en la patita. Vamos a ponerlo por acá. ¿Sale? Vamos a ponerlo en la parte negativa. Vean. Uno de los pines lo voy a colocar en la parte negativa. Puede ser en cualquiera de los que yo quiera. ¿Sale? Voy a agarrar, por ejemplo, acá. Le voy a dar un valor, por ejemplo, para que no se me vaya a quemar. Le voy a poner un valor, por ejemplo, de 300. Ahí está. Le doy un valor de 300. Voy a jalar un LED. Le voy a poner de este lado el LED. Vamos a poner, por ejemplo, un color rojo. Y a ese LED, para que podamos apreciarlo, como estoy poniendo el negativo acá, la patita negativa va de este lado. Ahí está. El cátodo, que es el negativo, pasa por la resistencia y luego por la parte negativa. ¿Ok? Y ya la señal, ojo, la señal, esta la voy a mandar. A cualquiera de los pines que están acá. Los de salida. Los voy a indicar como salida. ¿Sí? Yo voy a elegir uno, el que sea. Por ejemplo, vamos a agarrar el 9. Ahí está. Entonces, ese 9 lleva una señal. Yo voy a hacer, o configurarlo para que lleve una señal. La voy a poner de color rojo. Entonces, pasa la señal por acá, en la patita positiva del LED. Y luego se va por la parte negativa y llega a este pin negativo. Y aquí se hace el ciclo. ¿Ok? Ahí hace el ciclo. ¿Qué puedo hacer ahí? Lo que hicimos en la clase pasada, nada más para que ustedes lo vean. Voy a irme aquí donde dice texto. Voy a darle a continuar. Y por ejemplo, ahí como seleccioné el pin 9. Un ejemplo, seleccioné el pin 9. Yo puedo, por ejemplo, ponerle pin 9 acá, pin 9 acá. Y si yo le doy a iniciar simulación, van a ver ustedes como este pin se va a ir encendiendo y se va a ir apagando. O sea, aquí es lo que hicimos en la clase pasada. O sea, nada más para que se den cuenta de que ya conecté bien el pin 9. Y le está pasando señal a esa LED y por eso se está encendiendo y se está apagando. Bueno, pero esa no es la finalidad del código que quiero hacer hoy. Entonces voy a detener la simulación porque por ahora no me interesa. No sé si con ustedes la clase pasada empezamos a definir algunas variables y le poníamos define. No recuerdo si lo hicimos, si se acuerdan ustedes. ¿Se acuerdan? Si utilizamos este símbolo de acá. Vean, voy a poner esto acá así. Aquí arriba. Voy a poner, por ejemplo. Define. ¿No recuerdan si hicimos esto con ustedes? ¿No? Bueno, entonces vamos a ir viendo más después. Voy ahora a colocar como estábamos. Voy a poner esto por acá así. Y listo, ¿no? Aquí tenemos el código. Bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar el pulsador, el que les decía yo. Entonces vengo aquí a código. Me busco el objeto del pulsador. Vean, me voy al pulsador aquí. Y ahora aquí en pulsador lo voy a poner de este lado. O sea, lo voy a poner por acá, por ejemplo. Aquí. Ahí está. Tengo el pulsador. Ok. Tengo el pulsador. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar un LED. Una resistencia, perdón. Vamos a dar una resistencia. Y la voy a colocar aquí en negativo. De esta manera. ¿Sale? Ojo, aquí le voy a dar un valor grande de 10 kilo ohms. ¿Sale? De 10 kilo ohms. Le voy a dar ese valor y lo voy a colocar de aquí de esta manera. ¿Sí estamos? Aquí voy a quedar. ¿Sale? Ese es donde está quedando. Está en la patita negativa y va directo a esta terminal de lo que viene siendo el switch. ¿Sale? Esto que viene funcionando como un switch. Y del otro extremo de acá voy a sacar un cable y lo voy a poner a positivo. Por ejemplo acá. Así, de esta manera. ¿Sale? Y la señal que yo voy a empezar a mandar la puedo sacar de aquí de un cablecito y la voy a mandar, por ejemplo, al 2. Entonces, vean. El 2 lleva una señal que va al switch. Ese switch está protegido con una resistencia de 10 kilo ohms. Y del otro lado va al positivo. ¿Ok? Va al positivo. Entonces, ¿Qué es lo que voy a hacer? Vean. ¿Cuál es la finalidad? Que en el momento que yo presione este botón, se tiene que encender el LED. ¿Ok? Se tiene que encender el LED. Bueno. Me voy a ir a la parte de la sección del código. Me voy a ir a la parte de la sección del código. Aquí le voy a poner este color rojo. Y aquí, perdón. Aquí color rojo también. Y el único negativo que vendría a ser es la resistencia que va a la parte negativa. ¿Ok? Bueno. Vamos a ir aquí donde dice código. Y fíjense lo que vamos a hacer en el código para que se vea un poco entendible. Vamos a ir acá tantito. Y voy a hacer lo siguiente. Primero, voy a definir. Vean. Voy a definir. Por ejemplo. Voy a definir. El LED. O sea, cuando yo hago esto, le estoy asignando nombres a esas variables. O sea, por ejemplo. Le estoy poniendo define LED. ¿Sale? El LED. ¿En qué pin está el LED? Está en el 9. ¿Ok? Como está en el 9, yo le voy a poner define LED 9. 9. Y ya con esto le estoy asignando un valor a esa variable. Es decir, que 9 es igual a LED. ¿Ok? 9 es igual a LED. Y voy a hacer lo mismo con el switch o el pulsador. Voy a poner aquí define, pulsador. Ojo que lo estoy poniendo todo en mayúscula. Para que ustedes cuando lo hagan también recuerden que tiene que ser en mayúscula. Entonces pongo define LED 9. Define LED pulsador 2. ¿Por qué pongo 2? Porque está en el 2. Ahí está. Está en el 2. ¿Sale? ¿Por qué pongo 9? Porque el pin de LED está en el 9. ¿Sale? Por esa razón estoy poniendo 9 y 2. Entonces. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, aquí voy a decir. Como el pin mode 9, output. Le estoy diciendo que aquí este es el de LED. Ponemos dos diagonales para indicar que eso se trata de LED. LED que va a encender. ¿Ok? Y de aquí tenemos pin mode 2, input. Y ponemos switch que va a encender. ¿Ok? ¿Qué le estoy indicando acá? Le estoy indicando input que es una entrada. ¿Por qué es una entrada y no una salida como el LED? Porque el LED una vez recibe la señal y hace algo. Enciende. ¿Ok? Pero está recibiendo una señal. A diferencia del switch, recibe una señal, pero esta es la que le manda una señal a LED. ¿Ok? O sea, del Arduino, manda una señal primero al switch y del switch ya lo manda a LED. ¿Sí? Entonces, ¿Quién va a indicar la información que tiene que llevar este switch? Lo va a indicar la tarjeta. Por lo tanto, estamos diciendo que lo que yo tenga que accionar en este switch tiene que ser una entrada. ¿Ok? ¿Y a dónde tiene que llegar la respuesta de esa entrada? A una salida. ¿Qué salida? La de LED. ¿Ok? Esa es la diferencia entre poner output, input. ¿Estamos? Ok. Ahora, vamos a ir acá. Vamos a ir acá a este lado. Aquí, por ejemplo, no nos va a servir nada de este código porque este era para encender y apagar el LED. Aquí vamos a tener que colocar un código nuevo. Y vamos a decir lo siguiente. Vean, vean chicos. Aquí es muy importante porque de aquí va a salir una de las tareas que les voy a dejar. Entonces, esa tarea se va a basar en lo siguiente. Vamos a poner aquí. Aquí lo voy a poner para que vean. Esto lo voy a anexar en el Google Classroom. ¿Sale? Es esta, la que está aquí. ¿Sale? Vamos a poner aquí fuente para que lo vean un poco más grande. Ahí está. La condicional IF en Arduino. ¿Ok? Esa va a ser una de las tareas que va a quedar. Condicional IF en Arduino. ¿De qué trata esta condicional? Vean. ¿Cómo va? La condicional. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bueno, hay unos problemas, creo, de conexión a internet. Por eso no se escucha bien. No sé. Sí, escucho. Escucho. Sí, escucho. Yo, 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 profe. Yo. A ver, escucho, escucho. Jorge. Jorge, dime, Jorge. ¿Qué pasó? Yo, profe. Te escucho, Jorge. Sobre la tarea, le digo, de lo que va a dejar el cliente. No, 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 no te escucho, Jorge. No, no, no escucho nada. ¿Quién te ha parado su audio? O me está escribiendo en el chat, creo, ahí, este, Jorge. Sobre la tarea, le digo, de lo que va a quedar. Si, si tienen problemas con el audio, escríbanlo ahí en el, en el chat para que lo, lo veamos mejor, ¿sale? Lo leamos mejor, ¿ok? Bueno, vamos a seguir, porque si no, se nos va a acabar el tiempo. Bueno, entonces, ya tenemos aquí en el void loop donde vamos a colocar parte del código, o sea, lo que queremos que haga el programa. Una vez que ya declaramos nuestras iniciales por acá, para que no tengamos ningún detalle. Y ya posteriormente empecemos a, a programar qué es lo que quiero que haga. Ahora, vean, yo voy a decirle acá, vean lo que voy a colocar. Voy a poner aquí, por ejemplo, if. O sea, un if es un sí, ¿sale? ¿Cómo funciona un if? Si yo quiero, vengan, si quiero que haga algo, entonces se tiene que ejecutar tal cosa, por ejemplo. Si esto se cumple, se ejecuta. ¿Sí estamos? Por ejemplo, ¿cómo lo podemos aplicar en la vía real? Si el semáforo se coloca en verde, en amarillo o verde, sí, en verde, entonces regresamos a clases. ¿Sale? O sea, así funcionan los condicionales. Si esto pasa, se hace algo. ¿Sale? Y a veces también podemos colocar, de otra forma, si no pasa, se tiene que hacer el otro. ¿Sí estamos de acuerdo? Un ejemplo, es lo que les decía yo. Si el semáforo se coloca en verde, regresamos a clases. De otra forma, si no pasa eso, entonces tenemos que seguir las clases en línea. ¿Ven cómo son condicionales? Son condicionales que puede existir en la vía real. Lo mismo vamos a hacer con la tarjeta. La tarjeta también funciona o lee condicionales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a poner la condicional. If. Vean. Si digital write. Vean. Si digital write. Ahorita te contesto, Jorge. Ahorita te contesto. Si digital write. ¿Sale? Si digital write. Pulsador. Aquí vamos a poner pulsador. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si detectamos algo en el pulsador. Por ejemplo, en este caso le voy a poner. Si yo detecto un pulso en ese pulsador. ¿Sale? Si yo detecto un pulso. Va a ser lo siguiente. O sea, si yo detecto un pulso. Y aquí le puse high. O sea, si yo detecto un pulso alto. Si le estoy mandando voltaje a ese pulso. ¿Qué va a ser? Va a ser lo siguiente. Voy a poner acá digital write. Y el LED. Al que yo le llamo LED. Lo tiene que encender. Punto y coma. Ponemos un delay acá. Le damos. ¿Cuánto tiempo tiene que encenderse? Yo le voy a poner 200, por ejemplo. 200 milisegundos. ¿Ok? Y después quiero que pasando eso. Una vez que lo deje de presionar. Pues lógicamente el LED se tiene que apagar. O sea, es lo que va a hacer. ¿Sale? O se enciende o se apaga. ¿Sí estamos? ¿Ok? Bueno, voy a... Ya que tengo esto. Vean cómo todo lo termina en punti coma. Punti coma. Punti coma. Punti coma. A excepción del if. Ok. Aquí ya no puse. Aquí no estoy poniendo eso. ¿Vale? No estoy poniendo eso. Bueno. Voy a darle iniciar simulación. Ahí va. Inicio la simulación. Miren. Aquí me está dando un error. Vean. Me está dando un error. Este error. Si ustedes lo ven acá. ¿Qué me está diciendo? Aquí está. Si la función bool loop. El error. Pocos argumentos en la función bool. No declarado aquí. Está el error. Lo marca acá. Dice que aquí debe haber un delay. Y vean. Hay que ver si estamos escribiendo. Bien. Porque ojo. Aunque tengamos bien el código. Puede que nosotros tengamos algún error. Y lo hayamos anotado mal. Ok. Vamos a buscar. Aquí estamos poniendo define led número 9. Define pulsador número 2. Luego pusimos voice set up. Pin mode 9. Output. Y ponemos pin mode 2 input. Pusimos punticoma y punticoma. Aquí pusimos un bool loop. Abrimos y cerramos nuestro paréntesis. Y al parecer el error. Aquí tenemos abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos. Luego pusimos if por acá. ¿Sale? Y pusimos digital read. O sea. Yo voy a escribir sobre el pulsador. O voy a leer sobre el pulsador. ¿Qué creen ustedes? Si yo tengo un valor. Como el switch. ¿Sale? Un valor como el switch. ¿El switch va a recibir lo que yo le pulse? ¿O el switch me va a enviar a mí una señal por si nada más? ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Enviar la señal? Que nos envíe algo. El switch lo tiene que enviar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Pero para que me envíe el switch. ¿Lo tengo que oprimir, sí o no? Sí. Ahí dice Tamara que sí. ¿Quién más? ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí. Exactamente. Y si yo tengo que escribir. Entonces yo no puedo decir aquí. Que lo tiene que escribir. Como digital read. Sino lo que lo tiene que leer. Entonces aquí yo voy a poner en vez de write. Es escribir. Voy a poner leer. O sea. Si el dato lo leo. El del pulsador como un alto. Entonces ejecuta la acción de encender y apagar. Vamos a ver qué pasa si le cambiamos esto de write por leer. Vamos a darle a iniciar simulación. Ahí está. Ven. Se soluciona el error. Ya no lo marca. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí estamos escribiendo el valor del pulsador cuando en realidad lo tiene que leer. O sea. Lo estoy pulsando pues y como lo estoy pulsando no va a escribir. Va a leer lo que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces voy a agarrar aquí el switch. Lo voy a presionar. Y miren cómo se enciende el led. ¿Ven? Se enciende el led. Lo dejo de presionar. Y se apaga. ¿Ok? Lo presiono otra vez. Y se enciende. Lo dejo de presionar. Y se apaga. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo en esa parte? Presiono. Se enciende. Dejo de presionar. Se apaga. ¿Qué estoy haciendo en el mouse? Lo que estoy haciendo es presionar. Le estoy dando clic aquí en el centro. Aquí donde está el botoncito color negro. Lo estoy presionando. O sea. Mantengo presionado el clic. Ahí está. Ahí se enciende. Lo dejo de presionar. Se apaga. O sea. Está haciendo prácticamente lo que el programa le está indicando. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces. Nuevamente. Vamos a leer el código. Porque por aquí puede haber problemas. Definimos las dos cosas que estamos usando. ¿Qué sensores está usando? El led y el switch. ¿Ok? Led y switch. ¿Qué otro estamos utilizando? Resistencias. Una resistencia de 300 ohms y una resistencia de 10 kilo ohms. Ojo ahí. Una está en kilo ohms y otra está nada más en ohms. ¿Sale? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué más? ¿Qué más me dice mi código? Me está diciendo aquí. Digital read. O sea. Estoy leyendo el pulsador como un alto. ¿Sale? Como un alto. O sea. Le está llegando una señal de voltaje. Y aquí que está ejecutando. Está encendiéndome led. Y después de que se enciende. Y lo dejo de presionar. Se empieza a apagar. ¿Ok? Ahí este. No sé si quiere preguntar algo. Este. Abraham. Veo que me pregunta. Alza la mano por ahí. No sé si tienen alguna duda por ahí chicos. Para que los vayamos de una vez respondiendo. Activen su micrófono. Porque después este. No los escucho. ¿Alguna duda ahí? Este. No profe. Va bien. Va bien. Sara. No profe. Valeria. Mariano. ¿Todo bien? No. Está claro. ¿Esto se lo enviaron hoy? Esta la vamos a empezar a dejar desde hoy. Para que tengan hasta el día. A ver. Voy a ver aquí. ¿Qué día nos toca de nuevo? Ah. Déjenme ver. Déjenme ver. No. Primero. Nos toca el jueves. El jueves. No te entiendo nada. Profe. ¿Y cuándo vamos a subir entonces. El otro diseño de la práctica? O sea. ¿En qué la vamos a dejar para el viernes? Mejor. Para que les den más tiempo. Así. La anterior tarea. ¿Ya la subió? ¿Para subirla? No. No. Todavía no. Todavía no. Todavía no. ¿Ok? Entonces tenemos que entregar dos. Esta y la viejita que hiciste. Hicimos apenas. No tiene. Sí. Sí. Todavía les voy a mandar la información. Porque no. Pero en total son tres. Como no había subido el video. No se los pedí todavía. Son tres tareas, ¿no? Sí. A ver. ¿Qué tarea tienen como la primera ahí? A realizar la práctica, ¿no? ¿Cierto? La primera fue la de la placa Arduino. No, la primera fue el protoboard. Ajá, de la protoboard. La segunda es sobre configurar la tarjeta Arduino. La placa. La placa Arduino. Ok. Y el teléfono. Ok. El segundo fue casi igual que esta. Un poco, pues, así, igual, de código. Ok. Perfecto. Sí, sí, sí. Ya quedó claro. Entonces, este, las voy a subir en Classroom para que las puedan. Esas ya las tienen realizadas, ¿verdad? Sí, esas ya. ¿Las dos primeras? Sí, solo esta. Solo faltaría la que es similar a esta. Ok. Vean, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar el color de LED porque puede que no lo puedan visualizar por ahí. No vamos a poner, por ejemplo, un verde. Iniciamos la simulación. Y encendemos, ¿no? Ahí está. Se enciende. Lo presiono. Lo tengo que mantener presionado. Ok. Si no lo presiono, pues, no va a, no va a ejecutar, no va a ejecutar nada. ¿Sale? Ahí está. Ahora, quiero que vean algo. ¿Qué pasaría si aquí en el código, en vez de ponerle un High, hago el cambio? O sea, aquí en vez de ponerle el punto alto, le voy a poner un punto bajo. En vez de High, le voy a poner Low. Y vamos a iniciar la simulación. Vean. Miren. De inicio, una vez que le doy simular, ya está encendido el LED. ¿Ven? Aquí es al revés. Ahora, ¿qué va a pasar si yo presiono? Se apaga. ¿Ven? Hace todo lo contrario. Lo dejo de presionar, se enciende. ¿Ven? Lo presiono, se apaga. ¿Por qué hace esto? Porque yo acabo de cambiar la condición. Ahora le estoy diciendo que si el pulsador, vean, si el pulsador, o sea, el Arduino va a leer y dice, si el pulsador, este símbolo que le puse igual, igual, significa, si está haciendo, o sea, si el pulsador está haciendo o mandando una señal baja, o sea, que no le está llegando nada, ¿qué va a hacer el LED? Va a encender, ¿ok? Espera 200 milisegundos y de ahí se apaga cuando yo deje de presionarlo. ¿Ok? Vean, nada más estoy cambiando el low y aquí le estoy poniendo high. Vuelvo a poner como estaba. Inicialmente el LED no se enciende y se apaga, sigue igual. Y le doy otra vez aquí el botón. ¿Ok? Y se vuelve a encender. ¿Ven? Se enciende. Ok, ahí está. Bueno chicos, ¿alguna duda por ahí? Ya tenemos, ya me marcó los 10 minutos. Necesito ver si tienen alguna duda, este, en Classroom de una vez, vamos a ir, no sé si ya están todos adentro de Classroom. Bueno, vamos a ver aquí de una vez. Para entrar a la clase. ¡Mucha vez! Entiendo, entiendo, nada. Ok, estamos dibujos, sería capacitación. Capacitación para el trabajo. Primero, son 10 alumnos inscritos acá. Ya está Rocío. Rocío no se conectó hoy, ¿no? No la voy a conectar a Rocío. Creo que no. Sí, profe. Marían. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Sí está Rocío? Sí, acá estoy. Ok. Marían. Sí. Ok, ya vi Rocío. Marían. Ajá. Sara. Presente. Ok, Sara. Valeria. ¿Sí está Valeria? Presente. Ok, Valeria. Alonso. Presente. Alonso. Tamara. Presente. Ok. José Abiel. Presente. José Abiel. Presente. Isaac. Abraham. Ente. Y Andrea. Ok, están todos, ¿no? Son cuatro. Aquí son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Deberíamos haber conectado 11, ¿verdad? Dos, cuatro. Yo, profe. Andrea creo que hoy no se conectó a esta platita. Ah, es Emily, ¿no? La que no está Andrea. Sí, Andrea no está. No se ha conectado a ninguna clase. Ah, bueno, esa es Andrea, cierto. Ya está este, Jorge. ¿Y yo qué? Por aquí está, Jorge. Ah, no, no está sacado, sí. Ok, ya me había faltado. Falta alguien más, entonces, ¿no? Falta alguien más. Jorge, no estoy. ¿Alguien se desconectó? No, porque yo no estoy, sí tengo. No, no está, Jorge. Yo no estoy ahí. Jorge, no. ¿Quién falta? Profe, yo sí tengo. Jorge, profe. Bueno. Ok. Creo que me tiene que pasar el código de la clase para poder. Que le parezca, creo. Bueno, vamos a ver este. Le paso el código por ahí, Jorge. Lo voy a poner aquí en el chat para que lo pueda escribir. A ver. X, M, D, G, 5, V, V. ¿Ah, sí? Ok. Listo. Entonces, chicos, con esta llevamos dos tareas, ¿verdad? Sí. Ya, esa es la primera, ya la entregaron. Aquí está, práctica uno. La primera, ya la entregaron. Pero hay una segunda, profe, que aún no ha subido la tarea asignada. Ajá, la segunda es la que no hemos hecho porque no había subido usted el video, profe. Ah, ok. Esa es la que queda pendiente del video. Ah, ok. Sí. Ok, ok, ok. Bueno. Bueno, entonces, la voy a asignar y ya subo el video, ya lo ven y ya lo pueden hacer, ¿sale? Entonces sería práctica, vendría a ser la práctica número dos. ¿Verdad? Sí. Pero eso, si le mandé la tarea, se me olvida. Ok, PDF o imagen de la tarea, ok. Y este sería, tendríamos hasta el día, eso lo vamos a dejar para el día jueves. Por si no lo han hecho, prácticas y las asignamos. Ahí está, ya están asignadas para que las puedan entregar. Nada más faltaría el video. Práctica uno ya está, práctica dos. Y este de una vez la voy a asignar, como vendría a ser como práctica tres. O sea, sería la práctica tres. Y la práctica tres es el encendido de LED con switch. Ok, con switch. Que es la de ahorita. La de ahorita. En esa, en esa es donde ya empezamos a ver. Y dentro de esa práctica le van a anexar ustedes la investigación de la condicional IF en Arduino. ¿Sale? La condicional IF en Arduino. Bueno, esta la van a subir en PDF o en imagen. Y la van a anexar, ¿sale? También la vamos a poner esta para el día viernes. No, es el sistema. Es la de prácticas. Y listo, ya está. Ahí están las dos. Ok, práctica uno, práctica dos, práctica tres. En la práctica uno, a ver, no sé si, bueno, aquí tengo, entregaron cinco. Quienes no hayan entregado para que vayan, este, las vayan subiendo, ¿sale? Aquí me falta Abraham, me falta Alonso y las demás me faltan nada más revisarlas y listo, ¿ok? ¿Sí estamos ni, chicos? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Ok, bueno, eso sería, este, sería todos, chicos, para que nos veamos el miércoles. Profe, profe, este, me, a mí me lo podría explicar aparte porque yo no estuve la semana pasada, acabamos de llegar a la Ciudad de México. Profe. Este, Abraham, no lo escuché. Abraham, todas las clases están subidas en YouTube, explicadas ahí. Este, ustedes están en primero, este es el video, mira. A ver. Aquí te vas a YouTube, le vas a dar capacitación para el trabajo 1, primer semestre, electrónica clase 1, es este video. Aquí está, mira, aquí la vas a ver aquí de inicio y ahí se explica todo lo que tienes que hacer, ¿sale? Ah, ok. Una vez la termines de ver, ya puedes realizar tu práctica. Ah, bueno, está bien. Ahí está. Bueno, chicos. Sí, gracias. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo la próxima clase, ¿sale? Sí. Ok, pasen un buen tarde, hasta luego. Adiós, profe. Adiós, profe. Hasta mañana, adiós. Bye.